Es recibido por los empresarios privados de Santa Cruz esta firma de contrato entre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y los ingenios sucroalcoleros de Santa Cruz se da continuidad a la provisión de etanol anhidro para la mezcla con gasolina base de este etanol anhidro proveniente de los ingenios que permitirá que yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos produzcan no solo gasolina, super etanol 92 sino también desarrolle nuevos productos para poner a disponibilidad de la población boliviana en este momento con la presencia de diferentes empresarios privados de Santa Cruz los beneficiarios van a ser en los ingenios La Bélgica, Guavirá, Unagro, Aguaí y Guavirá el volumen total a ser provisto para los ingenios será de 150 millones de litros para esta gestión el ministro de Hidrocarburos, señor Sánchez un saludo también a la presidenta de la asociación de surtidores Entonces, saludo al presidente en ejercicio de UNAGRO, presidente de Iguavirá y presidente de Aguayí. Damas y caballeros, estimados todos, buenos días y bienvenido. Hoy celebramos la firma del contrato para la provisión de alcohol a Nidro por parte de los ingenios subalcooleros de Santa Cruz y yacimientos petrolíferos fiscales para su mezcla con la gasolina y su incorporación en la matriz energética nacional. Hoy culmina un proyecto que nace varias décadas atrás. En 1979, por ejemplo, se autorizó al Ministerio de Planeamiento y Coordinación contratar a una consultora para estudiar el aprovechamiento y uso del alcohol obtenido de la caña de azúcar en mezclas carburantes para vehículos automotores. En 1982, se creó la Comisión Nacional para el Estudio e Implementación de la Utilización del Alcohol en sustitución parcial de la gasolina y o diésel. En 1984, esta comisión se transformó en el CONALCOL. se crearon comités regionales en los centros productores de caña de azúcar y se declaró mediante decreto la puesta en marcha de un programa de alcohol carburante en sustitución parcial de la gasolina y el diésel. En 1986, se autorizó el uso del alcohol a Nidro proveniente de la producción de ingenios azucareros para la mezcla y expendio con gasolina base. Finalmente, en 2005, mediante ley, se dispuso la incorporación del alcohol a Nidro de caña de azúcar de producción nacional como aditivo de la gasolina. Pero no fue hasta el año pasado, 2018, que por iniciativa y un decidido impulso de los ingenios azucareros asociados y liderizados por CAINCO y la Federación de Empresarios Privados Santa Cruz, conjuntamente el trabajo tesonero de yacimiento y la decidida acción del Ministerio de Hidrocarburos que esta iniciativa se concreta y hoy se plasma formalmente con la firma del contrato. La caña de azúcar es un cultivo muy noble. A partir de ella se extrae no solo el azúcar que endulza nuestras mesas, sino también el alcohol y el ron, una dulce bebida espirituosa de muy buena calidad, por cierto, abonos para la tierra y energía eléctrica para alumbrar nuestros hogares. Es un cultivo noble porque además absorbe un dióxido de carbono del que se emite en su proceso de transformación. El actual proyecto implica un esfuerzo empresarial importante. Implica duplicar la actual frontera agrícola de la caña de azúcar. Implica duplicar la capacidad instalada de la industria. Implica la inversión aproximadamente de 1.600 millones, sin mencionar los 400 millones por parte del sector público. Implica la creación de más de 27.000 fuentes de empleo directo e indirecto. Por tanto, tiene un impacto importante la actividad económica de aproximadamente medio punto porcentual al PIB durante los siguientes años. Quiero destacar la labor cooperativa entre los técnicos e instituciones del sector privado con aquellos del sector público, en particular del Ministerio de Hidrocarburos, para llevar adelante este proyecto de beneficio para el país. Y creo, esta es una de las principales lecciones cuando la iniciativa del sector privado encuentra eco en el sector público, en los hacedores de política, y se trabaja con un horizonte común, se es capaz de alcanzar grandes resultados en beneficio del país. Quedan aún varios retos en el horizonte. Uno de ellos, quizás el principal, es ampliar la producción agrícola, en particular de la soya, ampliar el uso de la capacidad de la industria agrinosa, y producir para satisfacer las necesidades internas y de países amigos. Estamos convencidos que la biotecnología es el camino a través del cual tanto el sector privado como público debiésemos transitar de manera cauta, reflexiva, pero decida que se decida al final. El Comprejo Hidroeléctrico Rosita, el Mutum, el Puerto Busch, que se ha firmado recientemente un acuerdo entre el sector privado y el sector público, que hay que empujarlo, como también el Habbiru-Viru, son también algunos retos para resolverlos en esta dimensión. Hoy miramos y construimos el futuro porque estamos uniendo la vocación agroindustrial de Santa Cruz con la innovación para generar el desarrollo no solamente de Santa Cruz, sino del país de toda Bolivia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Gabriel Dabdú. A continuación, vamos a escuchar las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de UNAGRO, el señor Héctor Justiniano. Muy buenos días, señor Presidente, señores Ministros de Estado, señor Presidente de Yacimientos, colegas, amigos de Guavirá, Aguaí y la Bélgica, nos sentimos verdaderamente alegrados por este momento histórico en donde se concluye una etapa de negociación entre el Gobierno Nacional, los ingenios azucareros y los cañeros en donde hemos comprometido aumentar nuestra capacidad de producción de etanol para poderlo incorporar en mezcla con la gasolina. El alcohol, en realidad, desde la Segunda Guerra Mundial fue utilizado por los alemanes en vehículos, en tanques. Posteriormente, el año 75, Brasil desarrolla el programa Proalcohol. A consecuencia de eso, nosotros empezamos a trabajar en Bolivia y el año 1985, mediante decreto supremo, el doctor Páez Tenzoro autorizó la utilización del alcohol. Posteriormente, a mí me tocó, como diputado nacional, presentar un proyecto ante el Parlamento. Estaba presente y éramos colegas con el Presidente de la República en esa época y en un acuerdo de las brigadas parlamentarias aprobamos la ley que permitía el uso del alcohol hasta un 25% en mezcla con gasolina. sumándonos a lo que hacía ya Brasil hacía 10 años atrás. Esta es una faceta en la cual todos hemos puesto el mayor énfasis porque estábamos absolutamente seguros de las bondades de este proyecto. Porque la caña de azúcar es un cultivo natural que tiene virtudes excepcionales. y yo creo que no los estamos aprovechando todavía. Pasar de 150.000 a 300.000 hectáreas de caña significa un potencial extraordinario para el sector agrícola que permite la producción de etanol reduciendo en un 20% o 21% la utilización de gasolina con producto nacional sin necesidad de importación que requiere naturalmente utilizar no solamente divisas sino disminuir las reservas internacionales netas del país. Sustituir alrededor en un próximo futuro de 400 a 500 millones de litros de gasolina por etanol. se estima una inversión de 1.600 millones de dólares entre la fase industrial agrícola como también la adquisición de maquinarias y equipos tanto industriales como agrícolas. La representación de más de mil empleos directos y la situación de todas las actividades tanto industriales comerciales transporte y todos los que participan en la cadena de producción del etanol es impresionante. De más está decir que el Estado se beneficia en un mundo de situaciones como la utilización la no utilización de los recursos del Estado la sustitución con gasolina se benefician también los usuarios que van a tener un combustible mucho más ecológico pero además que permite mejorar notablemente la calidad del combustible. Por estas razones quiero a nombre de un agro agradecer al Gobierno Nacional a través del Presidente muy en especial el Ministro de Hidrocarburos el Ministro Sánchez que desde hace un año y cinco meses inició con nosotros este proyecto o reinició más bien y finalmente hoy lo concretamos. Agradecer también a los colegas de todos los ingenios azucareros a los cañeros que sin tener ni siquiera ningún contrato firmado con el Estado empezamos a invertir en la certeza de que este es un megaproyecto que va a ser de gran beneficio para todo el país para el Estado boliviano para los productores agrícolas para los industriales para el transporte para absolutamente toda la cadena. Entonces hay un mundo de gente que ha participado en esto desde los orígenes les quiero recordar que ya Santa Cruz desde el año 1647 ya exportaba azúcar a Misque y nuestros abuelos ya producían el resacado que era el alcohol en las propiedades agrícolas o agropecuarias que se tenían en Santa Cruz. Quiero decirle al señor presidente y a los ministros que la inversión en la agropecuaria es el milagro cruceño que no le va a errar presidente de fortalecer la agropecuaria por el contrario es un potencial que tenemos particularmente Santa Cruz Beni Pando Chuquisaca Tarija La Paz con el Norte Paseño o sea hay un potencial muy grande en la parte agropecuaria y no nos olvidemos que nuestros vecinos empezando por Brasil Argentina Paraguay Uruguay todos están utilizando el etanol en mezcla con la gasolina somos el país número 68 que se está incorporando al consumo del etanol y no hay ninguno que ha dado vuelta atrás por el contrario se está incrementando y nosotros esperamos que hasta el año 2025 ya estemos con un 25 o un 27% de gasolina o perdón de alcohol en la gasolina pero no es solamente eso viene el biodiesel que también es un proyecto muy grande tanto como el etanol pero también la posibilidad de que pronto nosotros tal vez no lo vamos a ver de que vamos a utilizar la vinaza no como un residuo que puede afectar el medio ambiente sino como una materia prima que va a permitir generar energía y fertilizantes para la utilización dentro de la agricultura y naturalmente a nivel industrial porque también con esto se puede producir energía eléctrica un agro en este momento junto con Guavirá ya estamos produciendo energía eléctrica que incorporamos a la red que ustedes conocen a la red pública eléctrica para poder de esa manera transformar parte de la caña de azúcar en energía eléctrica entonces presidente no va a errar si usted genera un proyecto nacional de desarrollo agropecuario de construcción de escuelas universidades que permitan capacitar a nuestra gente porque de esa manera vamos a poder ser grandes porque tenemos el potencial para hacerlo muchas gracias muchísimas gracias y seguimos con esta sesión para dar paso a las palabras del presidente del ingenio sucrualcolero Aguaí Cristóbal Roda muy buenos días señor presidente de la república del estado plurinacional señores ministros señor presidente yacimientos mis colegas empresarios autoridades amigos todos la verdad que es un sueño llegar a este momento con la cristalización de este proyecto un proyecto lo hable un proyecto de muy largo alcance un proyecto que va a cambiar una matriz energética que va a permitir introducir un producto de un efecto multiplicador tan grande en toda la economía del país y este es un producto no solo de los cruceños aquí tienen que incorporarse los tarijeños con el ingenio Bermejo tiene que incorporarse San Buenaventura con el norte de la paz porque este proyecto da para mucho pero yo venía con un solo mensaje señor presidente y es simplemente a nombre de los empresarios de la agroindustria comprometer nuestra responsabilidad en la introducción de esta nueva matriz energética queremos darle la certidumbre al boliviano de que vamos a hacer lo necesario para que esta nueva matriz energética este nuevo combustible esté en el país para muchos años y muchos siglos tenemos seguridad que el biocombustible los combustibles verdes traerán a este país un gran beneficio de crecimiento aquí va nuestra responsabilidad con todos ustedes pero fundamentalmente con el boliviano y con nuestro estado de incorporar una nueva línea de energía alternativa una energía renovable para garantizar el gran futuro del país y quiero agregar algo que mencionaba Chichino con relación al peso específico que tiene la agricultura o la agroindustria o la agropecuaria en Bolivia basta recordar que quien salvó a la Argentina durante los últimos 10 años fue la agroindustria ustedes recuerdan ese tremendo retención del 32% que permitió a la Argentina sobrevivir problemas muy una época muy difícil y si analizamos hoy a Brasil quien está salvando a la economía brasilera esa tremenda economía también se llama el sector agropecuario por lo tanto deben estar muy claras las políticas nacionales para que este sector pueda crecer y aportar cada vez más en una economía tan deprimida o tan pequeña como la nuestra muchas gracias agradeciendo las palabras del señor Cristóbal Roda vamos a solicitar por favor al presidente de Guavirá Mariano Aguilera que también haga uso de la palabra buenos días a todos señor presidente señores ministros colegas industriales y todos la señora también que está con nosotros de Azosur creo que presidente en este proyecto hemos ganado todos ganamos todos los bolivianos y lo fundamental primero el sector productivo el campo de donde viene la materia prima nuevamente la parte industrial donde transformamos y tenemos la responsabilidad plena de dar un producto en condiciones excepcionales que lo necesita el país el estado por su parte en economizar en divisas que ya no van a salir de este país entonces no voy a entrar mucho porque creo que mis colegas han hablado de todo pero es un gran proyecto y también nos enorgullece que en el año 85 Guavirá tenía el Guavirón tenía este proyecto funcionó este beletanol hoy con este impulso tan fuerte y la confianza que se ha tenido de ambas partes para iniciar un proyecto porque hoy vamos a firmar sin embargo las inversiones en el campo en el caso de Guavirá ya se sembraron nueve mil hectáreas este año de caña en la confianza que este proyecto funciona hemos invertido en hidratadora todos los ingenios entonces hemos cumplido sin firmar eso creo que es digno de valorar al tema empresarial y me voy a sumar con el tema de la agroindustria y con el tema también ganadero esas exportaciones amigo Carcillo que me estaba comentando es muy importante y al final el tema agrícola y el tema pecuario son los que van a sustentar con seguridad va a ser sustentable en el futuro el país entonces los biocombustibles los tangénicos prácticamente debemos trabajar sobre la tecnología para poder competir con los demás porque no es lo mismo competir con un maíz que no es tangénico que tiene mil problemas con un maíz que ha importado de repente hasta de contrabando presidente y es tangénico entonces no tiene sentido que nosotros no estemos produciendo tangénico así que presidente apoya al sector cañero al sector industrial al sector productivo de todos los rubros muchísimas gracias por este gran proyecto que ganamos todos gracias presidente y antes de pasar a la firma de los contratos escucharemos las palabras del ministro de hidrocarburos Luis Alberto Sánchez buenas tardes bienvenido presidente gracias por acompañarnos al sector siempre está usted apoyándonos un saludo cordial al ministro Romero presidente y a los compañeros y amigos de los ingenios a Miguel o a Gabriel Dabdú presidente estos últimos 13 años creo que ha sido la época dorada del sector de hidrocarburos todo lo que usted ha prometido ha cumplido ha prometido la nacionalización se ha nacionalizado con la nacionalización los últimos 13 años hemos tenido una renta petrolera de aproximadamente 38 mil millones de dólares hemos cumplido seguridad energética el mercado interno de Bolivia consumía 3 millones de metros cúbicos hoy consume 15 millones de metros cúbicos y la capacidad de producción actual es de 60 es decir casi el 25% está asegurada en el mercado interno con la capacidad de producción otro de los temas que usted ha prometido era gas para todos y hoy tenemos casi el 50% de todos los bolivianos que tienen acceso al gas hace pocos días hemos podido lograr una meta que 4.7 millones de bolivianos tienen acceso al gas casi el 95% han sido instalaciones provenientes de recursos del estado de YPFB una conexión rural 2 mil dólares en la ciudad mil dólares aproximadamente el próximo año estamos completamente seguros que pasaremos el 50% y el año 2024 estimamos que vamos a llegar al 100% la industrialización ya es una realidad se ha consolidado el año pasado hemos tenido utilidades por exportación de productos derivados del gas urea GLP isopentano gasolina blanca RECOM cerca de 200 millones de dólares entonces creo que el ciclo y una era dorada del sector de hidrocarburos hemos cumplido 13 años exitosos y nosotros visualizamos que los próximos años yo siempre he dicho o hace pocos días he dicho que entramos en una era de platino y este es uno de los ejemplos de una nueva era de los biocombustibles nos ha llevado mucho tiempo siempre ha sido liderado por el presidente Morales siempre nos ha instruido que podamos avanzar rápidamente creo que en 15 meses hemos podido hacer varios seminarios reuniones una ley y bueno ahora estamos comercializando y hoy se cristaliza uno de los contratos más importantes estamos firmando con cuatro empresas una provisión para el año 2019 de 150 millones de litros eso representa presidente 106 millones de dólares que el estado boliviano va a comprar a nuestros amigos empresarios pequeños agricultores y el impacto económico si hacemos una comparación estamos comprando 150 millones de litros y estamos comprando lo verde y a productores nacionales si yo tendría que comprar esos 150 millones de litros a empresas del exterior yo debería pagar alrededor de 125 y 130 millones de dólares a un WTI a un precio del petróleo aproximadamente promedio de 54 dólares el barril que ha sido el año pasado entonces tenemos un ahorro importante casi 20 millones de dólares de comprar lo bueno lo amigable al medio ambiente versus comprar lo que es contaminante y es externo en vez de inyectar en otras economías 130 millones de dólares hoy estamos inyectando la economía de Bolivia 106 millones de dólares la subvención del estado total va a estar en el orden en el año 2019 todo lo que hablo es del año 2019 entre 45 y 50 millones de dólares y la subvención porque hay otra parte de la subvención de YPFB lo que es transporte logística y almacenamiento estamos hablando de entre 10 y 20 millones de dólares sumado estamos hablando entre 50 y 60 millones de dólares que vamos a bajar la subvención entre el estado y YPFB entonces es un es un proyecto como dicen ganamos todos y obviamente que no nos quedamos aquí sacaremos las próximas semanas los próximos meses una nueva gasolina que va a ser el super etanol 97 con el presidente también ya estamos trabajando para viabilizar las importaciones de vehículos flex fuel lo cual aumentará la demanda de alcohol porque ya venderemos en algunas estaciones de servicio el alcohol hidratado hoy tenemos un problema que tenemos que dar una especie de amnistía para que todas las estaciones de servicio aquí está doña señora Friorilo que podamos tener los diferentes tipos de combustibles gasolina especial que no va a faltar va a tener el mismo precio 3.74 bolivianos la super etanol la super 97 y el alcohol hidratado entonces además de este proyecto nos da la viabilidad de poder lograr y cumplir la norma euro 4 con la gasolina super etanol 97 y el alcohol hidratado entramos a la era de la euro 4 entonces ya hemos pasado la época dorada y ahora yo decía que entramos a una era de platino porque tenemos una una proyección más importante para atraer ingresos para el estado boliviano y redistribuirlos entonces esta es la época importante el otro paso es el tema del biodiesel que estamos trabajando y empezamos y pensamos comercializar a finales de este año entonces yo agradecerle a Kiko a Pili a Don Luis a Chichino a a Rodrigo que realmente han puesto mucho empeño igual al equipo de IPFB al equipo del ministerio pero obviamente siempre a la cabeza del presidente que este proyecto ha seguido muy muy de cerca y bueno hoy plasmamos que la era de los biotenoles se concreta con este primer contrato 150 millones de litros yo estimo que el año 2025 vamos a estar por encima de los 400 millones de litros y bueno eso va a mejorar la economía y va a potenciar el sector agroindustrial de Bolivia muchísimas gracias antes de pasar a la firma de los convenios le vamos a solicitar por favor al presidente de la Bélgica el señor Rodrigo Gutiérrez que unas breves palabras nos muy buenos días muy buenos días presidente disculpe que llegue tarde tuve un problema en el ingenio y bueno un tráfico pero aquí estamos lo más importante para la firma ministro presidente de la PFB colegas y bueno y al público en general estamos muy contentos de que realmente se está materializando un sueño de la industria azucarera son muchos años son muchos años que hemos anhelado esto es algo que realmente va a traer y va a dar un beneficio al país un beneficio a todo Bolivia a todo el sector a toda la ciudad ciudadanía realmente el efecto multiplicador que trae la industria azucarera es increíble bueno yo creo que antes que a mí lo han dicho todo estamos muy contentos los números son claros este es un programa que no hay donde pelarle como decimos y bueno estamos muy contentos de todas maneras agradecidos llegué un poco tarde me perdí parte del acto pero enhorabuena ojalá aquí trajemos el mango el laborígrafo o la podemos firmar gracias aprovechando que trajo el mango entonces vamos a entrar a la firma solicitamos por favor para la firma de los contratos de venta de alcohol en hidro la presencia del presidente de YPFB el señor Oscar Barriga en la zona donde se van a hacer la firma de los contratos y en primera instancia le vamos a solicitar por favor a Mariano Aguilera presidente de Guavirá que pueda acercarse para hacer la correspondiente firma en este momento en la cámara de industria y comercio con la presencia del presidente Evo Morales se firma los contratos para la provisión de etanol en hidro para la producción de gasolina con la presencia del ingenio la Bélgica Guavirá Guavirá Unagro y Aguaí el volumen total a ser provisto por los ingenios será de 150 millones de litros para la gestión distribuidos entre Unagro Guavirá Aguaí y la Bélgica por un monto que supera los 100 millones de dólares con la provisión de este volumen se confirma el desarrollo e impulso de la economía en los tres sectores agrícola agroindustrial e hidrocarburos gracias a esta alianza público-privado de un agro Héctor Justiniano que pueda acercarse para hacer la correspondiente firma del contrato este proyecto promueve una inversión de 1.600 millones de dólares que va a permitir generar 30.000 nuevos empleos directos e indirectos en su primer año el proyecto permitirá un crecimiento de 0.9% en el PIB del país este proyecto permitirá la reducción de la subvención por importación de insumos y aditivos en boliviano 350 millones asimismo tiene un impacto positivo en la reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero ahí lo tenemos a los empresarios firmando este importante convenio para la producción de estanol para el 2019 de ingenio sucrual colero aguay rúbrica que será plasmada por el señor cristóbal roda yo estaba preocupado chichino que le hubiera querido leer el contrato vos no en noviembre de 2018 se empezó la comercialización de gasolina super etanol 92 a un precio de 4 bolivianos con 50 centavos en la ciudad de santa cruz el proyecto de biotanol generará 27 mil nuevos empleos directos e indirectos en el área rural donde los agricultores podrán especializarse a corto y mediano plazo la producción de alcohol anidro se reflejará positivamente en la economía del país y para culminar con esta firma de contrato solicitamos por favor al presidente de la bélgica rodrigo gutiérrez que pueda pasar para la correspondiente firma este nuevo combustible ya empezó a comercializarse en los surtidores de santa cruz la paz cochabamba y tareja pero hasta finales de este año se espera llegar a 400 estaciones de servicio según la información de la presidenta de azuzur lily fiorila que ya hasta el momento se han vendido 5,5 millones de litros y de esta manera finalizamos con la firma de los contratos a continuación es el momento de este importante acto es un momento muy importante porque vamos a invitar al presidente del estado plurinacional de bolivia el señor evo morales aima para que nos brinden sus palabras de circunstancia bueno muchas gracias a todos y a todos saludos los ministros del estado plurinacional viceministros al hermano presidente y el ppb a los hermanos gerentes de un agro de aguay de bélgica de guavirá ya todos los invitados especiales amigos de la prensa siento que bolivia está viviendo mejores días de nuestra querida historia la historia de bolivia especialmente de lo económico ya lindos haría repasar todos los datos desde la fundación de la república 1825 y nuestro modelo económico ha tenido mucha importancia para el crecimiento económico y uno de los más importantes de nuestro modelo económico es justamente esta alianza entre sector privado y público y estamos implementando en los distintos rubros pero especialmente ahora podemos decir con mucha claridad ante el pueblo boliviano en tema agropecuario sorprende en la región inclusive me animo a decir también casi en muchas regiones del planeta que de noche a la mañana un país que tal vez en el pasado no era cuando no tenía desarrollo y ahora estamos mejor que antes estamos hablando del tema agropecuario el tema agropecuario es un recurso natural renovable no son como algunos recursos naturales no renovables y hay que fortalecerlas hay que seguir implementando nuevos programas que permitan no solamente beneficiar al productor al industrial sino a toda Bolivia muy bien decía hermano Aguilera con este programa ganamos todos gana Bolivia gana el sector agropecuario aporta el crecimiento económico pero también aportamos fundamentalmente a la conservación del medio ambiente programas que nosotros hemos parido que seguramente vienen de algunas iniciativas propuestas de antes y quiero decir nuevamente reuniones que tengan con cualquier sector social últimamente con el sector empresarial para mí es una gran lección para seguir entendiendo aprendiendo pero tomando en cuenta a nuestra querida Bolivia por supuesto de dirigentes sectoriales regionales es una obligación plantear reivindicaciones por cualquiera por cualquiera que sea nuestra diferencia de reivindicación sectorial o regional primero es a la nación y que nos informan con este programa este año este alcohol anidro va a aportar 0.9% de crecimiento prácticamente 1% de crecimiento de crecimiento entonces que Bolivia tiene mucho futuro mucha esperanza tenemos una enorme responsabilidad ahora que por primera vez también se abren mercados internacionales como China como cubrir esa demanda un tema soya carne de res café hasta quinoa y ahí tenemos la obligación de cómo debatir como bolivianos que hay que hacer para cubrir esa demanda ese mercado esa es la otra responsabilidad que tenemos y no solamente demandas hacia Asia sino también al interior de nuestra región las semanas pasadas por ejemplo se ha firmado otro mercado en algunos países de Centroamérica en tema de carne y trabajando conjuntamente debatiendo programas o mejorando políticas orientadas a ampliar el aparato productivo que si ampliamos el aparato productivo con seguridad el crecimiento económico seguir haciendo una de las mejores en toda la región Sudamérica o América Latina o América finalmente yo creo saludar este acuerdo este trabajo conjunto Estado sector público con el sector privado de verdad esta clase de trabajo conjunto llama la atención en la región y quisiéramos a todas y a todos empresarios movimientos sociales entendernos para ampliar nuestro crecimiento económico el 31 de diciembre en Puerto Rico yo les decía y les digo nuevamente que en los últimos años tenemos otro patrimonio patrimonio los bolivianos que es el crecimiento económico ustedes saben exactamente como están algunos países de la región y eso también nos obliga a debatir profundamente para mejorar el aspecto económico para el Estado para el gobierno es nuestra obligación no descuidar el aspecto laboral el aspecto social pero tampoco descuidar el aspecto de inversión inversión bajo una planificación tomando en cuenta de acuerdo al programa de acuerdo al proyecto si es a corto o mediano o largo plazo y cuando cuando son proyectos consensuados así como en el caso etanol tiene bastante resultado para Bolivia para Estados menos ¿no? recursos económicos para importar combustible imagínense más de 100 millones de dólares en vez de que los 100 millones de dólares que se fuera de Bolivia se queda aquí con los agropecuarios como una forma de ahorrar 100 millones de dólares y eso es para Bolivia eso es para el sector agropecuario saludos de las palabras son otros rubros como biodiesel o otras iniciativas como mejorar la producción de soya como implementar como mejorar la producción de ganado vacuno por ejemplo esa es una tarea una tarea una responsabilidad conjunta quienes están con ese rubro tienen mucha experiencia como mejorar las normas que tenemos o como mejorar los equipamientos para alcanzar una buena exportación entonces quiero decirles hermanas y hermanos muy contentos es otro día histórico indédito para Bolivia repito para algunos sectores sociales que no solamente gana dueño de ingenio o el cañero sino gana Bolivia y programas proyectos que propuestas que vengan de cualquier sector de cualquier región con esos nuevos programas que gana Bolivia ¿por qué no? esa es nuestra responsabilidad y que tan importante hubiera sido que nosotros como Bolivia debatamos nuestros programas nuestras políticas vienen vivencias de experiencias de algunos sectores pero resultados para toda Bolivia por eso felicitar el esfuerzo de nuestros técnicos de nuestros ministros pero fundamentalmente el aporte de nuestros empresarios de dueños de ingenios con una mirada no solamente sectorial desde que una mirada nacional ahí nos complementamos porque estamos pensando en la patria estamos garantizando la esperanza en las futuras generaciones y ahí quiero decir que siempre estará el gobierno nacional debatiendo compartiendo mejorando nuestras diferencias tenemos derecho a tratar de diferencias de carácter programático pero cuando cuando consensuamos cuando nos damos cuenta que ese programa que esa política o ese proyecto es bien para Bolivia todos manos la obra eso estamos haciendo por ahora pues nuevamente hermanos de ingenio de Guavirá de Aguay de Unagro Bélgica y otros y quisiéramos no solamente quedarnos acá tema de la calle sino otros rubros en tema agropecuario lo más importante en nuestra experiencia en mi experiencia personal que es tan importante es ampliar el mercado interno y el mercado externo en cualquier rubro debe ser complementario es importante no lo estamos negando tenemos tantos proyectos saludo la semana pasada he leído algún mensaje por ejemplo quienes se oponían a Rosita dicen ahora no no nos oponemos queremos alguna sola compensación me alegra mucho creo que en algún momento yo decía bueno si no quieren algunos grupos Rositas entonces yo quiero hacer un referéndum en Santa Cruz que diga con seguridad en un referéndum va a ganar tal vez escuchando eso ya no se oponen son proyectos a mediano a veces a largo plazo con gran inversión y de verdad si vemos el tema agropecuario el tema energético el tema hidrocarburos el tema minero sobre eso si implementamos incorporamos el tema turístico Bolivia realmente tiene mucha esperanza hemos empezado después de mucho tiempo hay que seguir con estos planes para bien nuevamente quiero decir por nuestra querida Bolivia felicidades a todas y a todos manos a la obra por nuestra querida Bolivia muchas gracias desde la cámara de industria y comercio con la presencia del presidente Evo Morales el ministro de hidrocarburos Luis Alberto Sánchez ministro Carlos Romero y ingenios azucareros la Bélgica Guavirá Unagro y Hawaii se firmó este contrato para la provisión de etanol para la producción de gasolina para este año 2019 un proyecto que promueve una inversión de mil seiscientos millones de dólares que va a permitir generar treinta mil nuevos empleos directos e indirectos en un primer año y proyecta un crecimiento de cero coma nueve por ciento del producto interno bruto del país el presidente Evo Morales resaltó la importancia de trabajar entre público y privado prácticamente que este proyecto aumentará casi el uno por ciento del crecimiento del PIB también hizo referencia a la importancia de la apertura de nuevos mercados y hoy la tarea entre empresarios privados y el gobierno nacional es potenciar el aparato productivo indicó que Bolivia está viviendo mejores días gracias al modelo económico y la consolidación del trabajo público o privado pidió a empresarios privados a los movimientos sociales para entenderse y para impulsar lo que es el desarrollo de Bolivia así de esta manera el presidente Evo Morales se despide de los empresarios privados de Santa Cruz en esta importante firma de contrato para la provisión de etanol amigos y amigas hemos llegado al final de esta transmisión en vivo desde Santa Cruz nosotros lo dejamos con este resumen permiso hoy miramos y construimos el futuro porque estamos uniendo la vocación agroindustrial de Santa Cruz con la innovación para generar el desarrollo no solamente de Santa Cruz sino del país de toda Bolivia muchas gracias aplausos esta es una una faceta en la cual todos hemos puesto el mayor énfasis porque estábamos absolutamente seguros de las bondades de este proyecto porque la caña de azúcar es un cultivo natural que tiene virtudes excepcionales y yo creo que no los estamos aprovechando todavía pasar de 150.000 a 300.000 hectáreas de caña significa un potencial extraordinario para el sector agrícola que permite la producción de etanol reduciendo en un 20% 21% la utilización de gasolina con producto nacional sin necesidad de importación que requiere naturalmente utilizar no solamente divisas sino disminuir las reservas internacionales netas del país que realmente han puesto mucho empeño igual al equipo de IPFB al equipo del ministerio pero obviamente siempre a la cabeza del presidente que este proyecto ha seguido muy muy de cerca y bueno hoy plasmamos que la era de los biotanoles se concreta con este primer contrato 150 millones de litros yo estimo que el año 2025 vamos a estar por encima de los 400 millones de litros y bueno eso va a mejorar la economía y va a potenciar el sector agroindustrial de Bolivia muchísimas gracias y hay que fortalecerlas hay que seguir implementando nuevos programas que permitan no solamente beneficiar al productor al industrial sino a toda Bolivia muy bien decía hermano Aguilera con este programa ganamos todos gana Bolivia gana el sector agropecuario aporta el crecimiento económico pero también aportamos fundamentalmente a la conservación del medio ambiente programas que nosotros hemos parido y que seguramente vienen de algunas iniciativas propuestas de antes que no 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 Gracias por ver el video.